Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos mis panaderos, vamos un día más a darle cañita a este Wolfenstein de New Order con Tito Blazkowicz Yo creo que ya queda poquito, mira, led rojo, poca vida Esto mola más A ver, tenemos a S, tenemos a S, no tenemos balas Aquí vida Vale, perfecto, recarga Vale, recargado Esta, no, quiero la otra Eso es, la de perdigones Entonces, ¿tengo silenciador? Sí, vale Mira, ahí hay uno Menos Me refiero a que había uno menos Coge balas Por aquí no hay nada Esto no sé yo si nos abrirá luego y vendrá ¡Eh, mira lo que tengo aquí! Un poco de granada más Vale A ver, ¿ese tío tiró para allá de nuevo? ¿Dónde está? Que no la veo ¿Dónde está? Ah, mira, él está aquí No, 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 no Me estoy poniendo nervioso ya ¡Dios! Venga, recarga No sé a qué fallemos 20 balas silenciadas Vale, está allí ya La te quito Vale, entonces Vamos a coger esto Está a tope Vamos a coger De secundaria Esta Vale Perfecto Venga Vamos allá Los cinco A tope Recarga Corre, corre, corre Hay que matar al otro Los cinco Lléname los cinco Perfecto Recarga ¿Hay más? ¿No hay más? Vale Escucho más gente yo creo Sí Debajo hay más gente A ver, ¿por dónde? ¿What? Esa es escopeta Esa es escopeta Ese tiene que matarle Pero ya ¿Dónde está? No hace falta ser tan agresivo Cuídate Dios ¿En serio? Ya Vale He escuchado a un tío con escopeta No sé dónde cuitos estará Pero he escuchado a un tío con escopeta Ahí estás No te he matado Rápido Recarga Vas a subir Perfecto Carga, carga, carga Vale Hay más No sé dónde Pero hay más He visto Tenía como dejar que este arma cargue O sea que Recargue su Su puntería Va a disparar Es que que te tumbe uno de estos De un tiro Es cierto que ¿Hay nadie más por ahí? Vale Vamos a ver Vamos a ir con todo el cuidado del mundo De esto no lo quiero Yo lo que quiero es Munición Quiero balas No, eso no lo quiero Armadura Armadura ¿Dónde hay más armadura? Aquí 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 Bueno, es una armadura Tope Para mí Balas ¿Esto qué era? Ah, escopeta Sí Quiero vida Eso es escopeta Pero que no me hace falta Ah, sí De esta sí Y yo creo que Nada No sé si meterme el agua Porque luego no sé si voy a poder salir Vale, sí Voy a salir por aquí Pero me llama un poco la atención ¿Hay nada? ¿En serio? Bueno, la chufa Pensaba que iba a haber algo Bueno, vamos para arriba A coger Lo último de munición Que nos quede Eso es Y aquí solo mata uno Qué triste Vale Hostias No es que no vea nada Es que no vea absolutamente nada Tengo que estar dando el sol En la pantalla ¿Esto es armadura? Perfecto ¿Y hay más armadura? Eh, sí ¿Esto dónde lleva? Uy Esto no lo sabía Que te da la pinta De que para salir Es por aquí Pero A mi vida Vámonos Vale ¿Esto es para salir? ¿O esto es para...? No puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar? ¿Esto qué cojones es? Intentas echar a correr por ahí A ver ¿Estás en el borde? Ahora estoy en el borde ¡Jeje! Me cago en su puta madre Que se me ha matado ¡Lol! ¡Bienvenido de nuevo a Berlín, Berlón! Seguramente que nadie toca a ver el porquerón Quizá allí puedas hacer algo Con el problema de los nazis Por favor, intenta que no liquiden a Ferbos Vas sin munición Y está casi indefenso ¡Cobre! ¿Qué está diciendo de ti? ¡Oh, der! ¿Sabes? Tiene una pedazo de armadura Del copón La inválida esta ¡No, no, 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 no! ¡Yo puta madre! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Cambia! ¡Esto! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¿Dónde estás? Es que no he sido donde estás Ah, estás ahí ¡Cojones! Pero es verdad ¡No lo ha conseguido! ¡No! ¡Ya, ya! Déjame coger armadura y demás cosas Que me han dejado frito O sea, la tía esta Se acaba de cargar A dos tíos Así en plan de guay A dos armaduras De estas hiperpoderosas En plan guay Y no es capaz de coger Que sí Que me dejes en paz, tía Me quiero recargar Que luego me soltáis En las otras misiones Esto he follado No me da la gana Me parece que me están enseñando Con qué tenía que haber matado al perrillo No es por nada Que ahora mismo voy Esto es lo que yo quería Esto, 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 esto Ya es a tope Perfecto Vale, ya me puedo ir Eh Ah, vale Nada No tienes, Fergus Salir de nivel Let's go Uff A que le tira A que le tira ¡Que me! ¡¡¡¡¡B me!! ¡¡¡B me!! Hola, ¿por qué no importa vienes? Oh, padre No, no ¡Qué pájaro! ¿Vale? Una vez dentro, baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros. Luego con el helicóptero, cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el lugar. Sayonara. Se acabó calavera. Muy fácil parece. No la cague, magnífico cabronazo. No sé si me entendéis, pero yo no hago más que mirar el traje de la tipa esta con sus pitorrullos que salen por todos los lados. Menuda mierda de científicos del Daichisu. Ay, Dios, con esto no que me hago yo un huevo. Vale. Supongo que por aquí. Ok. Aquí es donde supongo que empezará a entrar el agua. Ahí está. Vale, me llama la atención. Por cierto, me ha ido a una bomba de oxígeno vacía. Está en rojo. Hijos de puto. Vale. Dejadme salir. Vale. Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuerte. Vale. Vale, Blasco. Armando el cañón. Me gustaría saber cómo apunto yo con esto y demás. Vamos a 10 metros. Lo del castillo lo han dicho, de verdad. No podéis parar. No jodas, tío. Ah, vale, es verdad. No me acordaba. Vale, vamos para allá Antes de que nos caiga algo encima Vale, sin armas otra vez Ah, no, tengo armas Uy, esta ilustración tiene que ser chulísima Venga Vale Vale Vale, vale Habéis sido tan simpáticos en todo el juego Y ahora me das este Que te follen, no lo quiero coger Venga, vámonos No sé si hay algo más que brille No, solamente la armadura, ¿no? Pues let's go Estoy en su casa, general ¿Es este el día? Armadura de oro Lel Yo que estaba pensando que se iba a poner 200 de armadura Lo que sea Pensándolo bien No, 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 no Me dan mal rollo las estatuitas estas Me parece escuchar otro perro por algún sitio Hombre La verdad que lo que es Molar Bueno Vale, te he visto Ya Mejor apuntar a los pies Uy, lo que mola Como se desintegran Las partes De las coberturas Y todo esto No Dios, me ha sacado el cuchillo Pensaba que iba a sacar el segundo arma Cabrón A ver por dónde nos saca Pues lo que decía Que es que me parece Llamativo El hecho de que Robes un helicóptero Vale, perfecto Pero es que resulta que ese helicóptero En cierto modo Tienes que dirigirlo El submarino igual La base igual Y somos cuatro Vale Digo, me pongo los dos cargadores Que los mataré antes Nada más lejos de la realidad Tomar por culo Vale Estamos ready Tío, esto no puede ser No hay nadie Hola Te muero ya Coño Se pierde ahí Pero que quiero que recargues Vale, muerto No, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vale Esto es lo que quiero Estoy muerto Vale, hay que hacer esto un poquito mejor. Estaría guapo porque te podías poner una ametralladora y una escopeta. Eso sí que molaría. Vamos a hacerlo bien. Muerto. Vale, ahora viene aquel. Pues me pongo esto. Sí, se ha quedado una aquí. Tío, no lo entiendo. En serio que no lo entiendo. Voy a estar faque de balas en un segundo. Mierda. Por esta armadura tan bonita de aquí que me he dejado. ¿Dónde estaba? Me la han quitado. Vale, aquí está. ¿Ojalá? Vale. Vamos para allá. Vale. ¿Queda otro? No. ¿Está allá? Mírale, ahí el tío. Está ahí. ¿Qué cojones? Armadura. Por aquí hay un botón de autodestrucción de la mitad de las máquinas. ¿Hay nada más? Eh, aquí hay un mapa. No. Hostia, tú que grande es esto. Vale. Armadura, como digo, la llevamos a tope. De esto también. Nunca lo usamos. Pues fíjate. Pues fíjate. Esto sí lo quiero. Fíjate que pensaba que... Me he cargado. Que nos iba... Nos iba a costar bastante más. Vale. No. Quiero esto aquí. Y esto... Estaba bien. Ahí. Vale. ¿Qué es esto? Vida, armadura, balas... Esto... Se va a poner serio, ¿verdad? Y yo estoy en el puerto del puto medio. ¡Me cago en mi leche! ¡No, no, 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 no! El tío creo que está cargando. Me va a meter a dar un soplamocos por la nuca. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Shit! No hay igual, ya me quedo aquí. ¡No me hagas cucha pupa! ¡Ah! ¡Carga a tope! Me cago en tu puta madre, de verdad. Quédate aquí, recarga. Dándole la espalda. ¡A tope, tope, tope! Pero, ¿cuántas más veces te voy a tener que dar? No. Quiero... Este. Vale. ¿Dónde está? Que no lo veo. Cabrón. ¿Ya? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Venga, sí, pues sigue cargando. Si esto... ¿Ya está todo cargado? Perfecto. Uh, armadura. Vale, vamos a ponernos esto. Vale, entonces tendremos que ir por allí. Por aquí no. Vamos a coger todo lo que podamos de armadura y todas estas cosas. ¿Esto qué es? El pedazo de pistola. ¿No me dejas cogerlo? Uh, vida. Armadura a tope. Eh, pues estamos bastante bien. Aquí más armadura. Un montón de cosas. Pues tengo una sensación muy extraña de que nos hemos pasado este. O sea, nos hemos cargado a este tío. Sin aprovechar todos los recursos que teníamos para matarle. Ah, por aquí hay que mojar. Estaba ya tonta. Uh. Hola. Policía. Yo, mientras que no me salgan los perritos esos que me ponen nervioso, ¿me vale? Uh. No me parece que están cegados. ¿A la izquierda o a la derecha? El otro. Tío, de verdad. No tengo ni la más remotea de por donde estoy yendo. Pero solo sé que por aquí no hay enemigos. Veas tú, voy a poner en la espalda de un animaco. Ah, no. Pues tú. Hostia, tú. Mira, tenemos para recargar ahí. O sea, me estás incitando a hacer esto. ¿Qué cojones es ese sonido? Vale, por ahí hay un gordete. Hay un tolai de esos. Aquí tengo otro gordete, por lo que se ve. ¿Por qué no coge los cinco, tío? Qué mierda. Me voy de aquí. Corre, 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 corre. Sí, sí. Me habéis visto el pelo ahí. ¿Quién hay otro para recargar, cabrones? Eh, ni de blas. Me vengo aquí, contra la tranquilidad del mundo. Recargamos esto. Y vamos otra vez para allá. Yo no sé... Sí, comunica. Una polla. Contra ese no me atrevo. ¡Ah! Estamos cerca, estamos cerca. Me van a fundir aquí a tiros. Vale. ¿Qué haces ahí? Pero era este arma en la leche. O sea, la quiero. Quiero una como estas. Si me hubiera que recargarla cada tan poco tiempo, por cada tiro, me la compraba. A ver, esto es lo que quiero. Balitas por aquí, balitas por allá. Yo creo que hemos dejado esto limpio. Antes lo digo. Vale. Vamos a recoger munición. No, eso te he dejado tirado. Si no lo he querido coger de primeras, tampoco lo quiero ahora. No quiero hacer eso. Estamos a tope. Vale. Dame por aquí esto. Y esto. Ahora sí que estamos a tope. Nada. ¿Me dejas coger más armadura? ¿Qué cojones? Vendí disparado desde más sitios. O esa sensación he tenido. Qué perro. Para eso era para que me acerques a coger la armadura del otro, ¿no? O sea que este cable es el que abre eso, ¿no? Perfecto. Armadura. A tope. Esa de ahí será la que comunica con el otro lado. Correcto. Vale. Pues vamos a recargar munición. Turrú. Turrú. Y ahora esta. Ok. No llevo esas siempre puestas porque me da la sensación de que son las mejores. Entonces, si por defecto me pongo las mejores, pues cuando de verdad me hagan falta, creo que no las voy a tener y que va a ser una putada. Me gusta bien un poco entrar en una sala así porque sí. Parece. Joder, fruta. Si no me habéis visto. Venga. Reconocimiento del terreno. Ahí está. Me lo he puesto fino, pero yo no le he puesto más. Más por culo. La verdad que esto es un poco gansy, ¿no? Es muy buen arma, ta, 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 ta. Pero, joder, tenía que volver a rec... Hijo de fruta, como me ha puesto. Me cago en tu padre, tío. O sea, me doy la vuelta para ver si me llegáis por el otro lado y me venís por aquí. Ah.